Anacaona 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 De la región primitiva Anacaona Oí tu voz Como lloró Cuando gimió Anacaona Oí la voz De tu angustiado corazón Tu libertad nunca llegó Anacaona India de raza cautiva Anacaona De la región primitiva Anacaona India India de raza cautiva Anacaona De la región primitiva Anacaona Arendo de Anacaona India de raza cautiva Alma de blanca paloma Anacaona Anacaona Arendo de Anacaona Pero India que muere llorando Muere pero no perdona No perdona Anacaona Arendo de Anacaona Mira que lloran lloran tu partida Tu alma noble me acongo Anacaona Anacaona Arendo de Anacaona Y recordando lo que paso La tribu La tribu Ya son fogona Anacaona Arendo de Anacaona ¡Nagra de raza Noble y abatida! Pero que fue valentona Anacaona 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 Arendo de Anacaona 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 Arendo de Anacaona Arendo de Anacaona Lamento de Anacaona Lamento de Anacaona Bajo encima de la loma De la loma Anacaona Arendo de Anacaona Que todo el mundo la llora Porque fue una gran negrona Gran negrona Anacaona Arendo de Anacaona 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 Me he tomido un toño y no lo he pagado Me he tomido un toño y no lo he pagado Qué sabroso que estaba, pero muy salado Qué sabrosito que estaba, mamá, pero muy salado Ese toyo no lo come, hombre que sea inteligente Ese toyo no lo come, hombre que sea inteligente Eso le pasó por puto a mi compadre Clemente Eso le pasó por bruto a mi compadre Clemente Me he comido un toño y no lo he pagado Me he comido un toño y no lo he pagado Qué sabroso que estaba, pero muy salado Qué sabrosito que estaba, mamá, pero muy salado Ya lo llevan, ya lo llevan a mi amigo don Clemente Ya lo llevan, ya lo llevan a mi amigo don Clemente A la boca del estero le acudió toda la gente A la boca del estero le acudió toda la gente Me he comido un toño y no lo he pagado Me he comido un toño y no lo he pagado Qué sabroso que estaba, pero muy salado Qué sabrosito que estaba, mamá, pero muy salado Y ello, recuérdame a tío José San En la cola, tariño Taicho y sus tres jugados Cosa o factor, angelita Cuando se come ese toyo A todo el mundo lo pringas Cuando se come ese toyo A todo el mundo lo pringas Guambaca con colorado Fueron a boca esa tinga Guambaca con colorado Fueron a boca esa tinga Me he comido un toño y no lo he pagado Me he comido un toño y no lo he pagado Bien sabroso que estaba, pero muy salado Bien sabrosito que estaba, mamá, pero muy salado Yo me comí ese pecado, pero estaba salado Porque me comí ese toño me pusieron encanao, pero estaba salado Tremendo tiburón y no era bacalao, pero estaba salado Y resultó que estaba meao, pero estaba salado Me sacaron de la tola y me llevaron Esposado, pero estaba salado Pero estaba salado Y resulta que ese toño estaba bien meao, pero estaba salado Lloraba guambaca y Manuel colorado, pero estaba salado A la cara yo me voy y no me caso obligao Pero estaba salado Salado En el monte solloza el indio caonabo En el monte solloza el indio caonabo En el monte solloza el indio caonabo Pero llorando suena caona El indio bravo El que perdió la vida El que perdió la vida por un gran amor El que perdió la vida por un gran amor El que perdió su sangre por una india en flor ¡Ay, qué linda suena caona! En el monte solloza el indio caonabo Si el amor es sacrificio Allí fue sacrificado Caonabo y Anacaona Amor es martirizado Ella misma se mató Luego que al indio mataron En el monte solloza el indio caonabo Llorando suena caona Espíritu del indio caonabo En el monte se oye el indio caonabo ¡Ay, cómo duele la tristeza! Familia que sintió el indio caonabo En el monte se oye el indio caonabo Atado de manos mientras A su india, su india martirizaron En el monte se oye el indio caonabo Pero fuego y fuego y fuego fuego de guerra En el alma de caonabo En el monte se oye el indio caonabo Fuego en el pecho de indio bravo El fuego que nunca apagaron Te digo En el monte se oye el indio caonabo En el monte se oye el indio caonabo Y te cura y le escribió la historia De indios enamorados Ajá Eddie Montalvo Gracias por invitar a tu amiguito Cheo Sabroso Sabroso En el monte se oye el indio caonabo El mundo entero recuerda El mundo entero recuerda La historia que nos dejaron Así En el monte se oye el indio caonabo Esto es pura inspiración Para los enamorados Que lindo Ahí Se oye el indio caonabo Ay como llora el indio bendito Se oye el indio caonabo Lágrimas de fuego que el pecho quemaron Agua Se oye el indio caonabo Fuego de guerra en su alma Se oye el indio caonabo Hay fuego que sigue ardiente Se oye el indio caonabo Solo cenizas quedaron Cuántos Se oye el indio caonabo Adiós Arranc Tú que decías que ya no servía Oye, tú que decías que ya no salía Ahora mismo, mi hermano, yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye, los puedo sonar Ricardo viene de frente con su sonido bestial Viene, viene Grinch y viene mirado como bestia tocando tumbao Viene Grinch y viene mirado como bestia tocando tumbao Salta del medio que está agañado y viene como bestia tocando tumbao Ahí viene Grinch y viene mirado como bestia tocando tumbao Le digo a Pañeque que está agañado como bestia tocando tumbao Ahí viene Grinch y viene mirado como bestia tocando tumbao ¡Gracias! 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 Buenos días! ¡Gracias! 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 Aunque el niño es bien su chira Lo atara la arache Y que ira, que ira la noche Lo atara la arache El niño que vaya a rufar Lo atara la arache El niño que vaya a rufar Eh, si facho un javer con ñampio Lo atara la arache Mira cómo no, mira cómo no, mira cómo coge la noche Lo atara la arache Que caída, caída, lo coge la noche Lo atara la arache El niño que vaya a rufar Lo atara la arache La arache El niño que vaya a rufar Pero vele, pero vele, lo coge la noche Lo atara la arache El negro caballero y su coche Lo atara la arache Eh, caída, caída, lo coge la noche Lo atara la arache Ya para caída, ya para caída, ya para caída la noche Lo atara la arache Aunque tiñe bien su llira Lo atara la arache Pero vele, pero vele, lo coge la noche Lo atara la arache Ni nada va a coso, ni nada va a coso, ni nada va a coso, va a coso Lo atara la arache El negro, el negro que monta coche Lo atara la arache Lo atara la arache La arche Fue Teo 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 ¡Gracias! 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 Matito Puente, su orquesta.